Y que no es gente de Youtube, yo soy Master y esta vez estamos en un nuevo video de Gears of War 4 Y como pudieron ver en el titulo vamos a estar jugando una partida con el mejor personaje de Gears of War 4 Ya se que es una tonteria esto del titulo pero ya ven el mame Este personaje que nos dieron al principio del juego Aunque la verdad no se si sea muy bueno entre los jugadores No se si haya mucha gente que juegue a este personaje la verdad Creo que somos muy pocos los jugadores que juegan con esta cosa Comenta aquí abajo si tu eres uno de los que juega con este personaje Porque yo siento que me hace ver pro Yo digo que el poder esta en el traje Osea en el skin del personaje Uy 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 no me mató Vamos a ver de este lado Buena compi ya barrieron todo acá Mira este tipo Le pegó duro a la mota este men Ya les había subido igual un video de Gears of War anterior en mi canal Creo que es el anterior a este que subí Es el del montaje de Gears of War 4 Si no lo han visto vayan a verlo Está muy genial ese video Me costó un poco hacerlo Más en la cuestión del copyright Porque ese video me dio mucho copyright Ese men está muy tocado Me dio copyright como 3 veces Si no me acuerdo No puede ser me la hizo Y también comentenme si ustedes juegan con este personaje Oye el arco, el arco, el arco Déjamelo, déjamelo, déjamelo Nooo Su novio por la espalda Ase me va a pegar el arco Ah solo quedan 3 ¿Cuántos voy matando? 3, 4 y yo voy de abajo Necesito quedar tablas por lo menos Me va a pegar el arco Ase me va Venga aquí viene uno Y de ese rato nos remontaron bien Veo una partida A ellos les faltaba uno Y nosotros estábamos completos Y ya llevamos una ronda ganada Y nos terminaron ganando las dos rondas Y eso no me gustó Ah, que ratero Ya no le sorprendes eso Venga ¿Qué pasa por aquí? ¿Quién es el que falta? ¿Es un negro? Vamos a matarlo a los rambos No, ya lo mataron Segunda ronda Y ya voy tablas Y ya voy 4-4 Espero llegar Por lo menos a unas 6-8 bajas Es lo mínimo que pido Para mi habilidad Ya de hoy en día Porque ya casi no juego Gears Le dedico más tiempo al Fortnite Aunque no mucho Ay, ya sabía que me iba a pasar eso Ya casi Últimamente ya no he jugado Muchos videojuegos Porque el tiempo ya no me da Son los deberes de un adulto Que no quisiera tener Pero al final sí las tengo También les recomiendo Igual si les gusta el contenido De mi canal No olviden suscribirse Ya que Me falta muy poco Para llegar a los 150 Suscriptores Y me ayudarían mucho Y me gustaría llegar Muy rápido a esa cifra Los 150 suscriptores Me falta muy poco Y si se llegan a suscribir Pues activan la campanita De notificaciones Para que No se pierdan de los videos Porque YouTube No te avisa Si aunque te suscribas No te avisan de ningún video Así que les recomiendo Activar la campanita Si les gusta el contenido De mi canal Y quieren tenerlo Regularmente Yo más o menos Tuvo video como de De 3 a 4 días No me paso de una semana Es en casos muy raros Que me tardo más de una semana En subir video Y pues así está la cosa No, no Uy, que buena No me pregunto Cómo lo maté Pero lo maté A ver en ese tipo Uy, le rompí las piernas Al marco Vamos a esperar A ver qué sucede No creo que se clocheen Aquí estos mens Uy, uy, uy Como podemos ver Estamos viendo Estamos presenciando Un posible clutch Vamos a ver si Si es verdad eso Vamos a ver Uy, ahí tiene al JD Le dan un disparo Y se esconde Se esconde Se corre Se corre el amiguito El otro tipo No sé dónde está Pero vamos a ver Estamos viendo a Estamos expectando Al grupo Genesis Vamos a ver Se mete al lado De la iglesia Creo que hay Frags ahí O juegos Sí, sí, sí Hay juegos Tiene chance el amigo Tiene chance Vamos a ver Qué sucede acá Tiene uno por las sillas Y el otro por la entrada Desperdicia una granada De juego Muy, muy tonto El otro men Se reúne con su compañerito El otro entra Como que está Medio Muchito ese Y el compañero Vuelve a desperdiciar Su otra granada Ahí le pide El uno versus uno Ese men Con el típico cachazo Vamos a ver El otro ya Va entrando Del otro lado De la entrada Ya tiene el arco Tomó el arco El pelón JD se acerca Se acerca Genesix Se espera Qué buena Genesix Acaba de matar A JD Solo le falta El pelón de Bryzer Vamos a ver Su posible clutch De Genesix Venga Genesix Yo sé que Puto fue No, no, no Hizo un Un giro muy inesperado Y el típico Bailesito Que le estaban haciendo Y así es Como se va Un clutch De sus manos Pero bueno Vamos a ver La tercera Y última ronda Tercer y última ronda Amigos Vamos a ver Qué sucede aquí Vamos a ver Qué pasa En esta situación Vamos a ver Todos están acá afuera Vamos a ver Ahí quedó el bird Ese bird siempre agarra El arco Ya me enojó Y el arco Lo quiero para yo Para yo Lo quiero para Miguelito Venga, venga, venga Uy, se la pegué Sí se la pegué A huesos Sí se la pegué Miren ese Wallbuncerdo Miren ese Wallbuncerdo Venga Lo bajé Y me lo van a robar Sí me lo roban Ese sí o sí Que se lo No No Como que 9% Si le di a quemarropa Ese men Uy JD JD estás loco JD estás loco Eres mío JD Uh Voy a esperar aquí Las Las lags A ver si salen Ya tienen el arco ellos Y de seguro es el bird Uy, no ¿Cómo puede ser eso posible? Vamos a ver si se intenta Clochar de nuevo Nuevamente Quedé 13-11 A pesar de no haber jugado Mucho tiempo ya Gears Quedé hasta arriba Casi obtengo el MVP Pero se lo quedó Zombie Pennywise Pero bueno Vamos a ver Esto quedó En un 2-0 Vamos a ver No Este men Ya Reina Mirra Ya resígnate Si no te va a run Bulling Venga, venga Ahí está esperando la Mirra Se retira Hace su Walpunks Venga, venga, venga Ya ahí lo tienen muy rodeado Hay arco Hay Nashers Y lo revienta En un escupetazo Pues bien amigos Hasta aquí queda Quedado el video de hoy Ya saben que si les gustó El video Pueden dejar su like Suscribirse Si aún no lo estás aún Y activar la campanita De notificación Para que te Te notifique Cada vez que suba un video Ya saben Yo soy Master Y nos vemos Hasta el siguiente video Bye Y adiós gamers Chotet Otro ya Chotet ¡Suscríbete al canal!